¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Vamos a aprender hoy la canción Como el Ciervo. Mi ansiedad llenándome de paz. Solo Tú eres mi sostén. ¿A quién iré si no solo a Ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a Ti, Señor. Cristo, Tú eres mi amigo y mi hermano. Bueno, esta canción tiene tres estrofas y el coro. Le voy a dejar la letra completa y los acordes en aleguitarra.com. La estoy haciendo en la tonalidad de Re. Algunos también la hacen en Do. Ahí ustedes, como siempre digo, tienen que adaptarse un poco al registro de voces que tengan en la congregación. En canto congregacional a veces es mejor tocarla un poquitito alta para que tenga más fuerza el canto. Pero si les cuesta mucho cantar la pueden hacer en Do también. Le voy a dejar la primera estrofa y el coro con los acordes transportados para que les sea más fácil. Bueno, en cuanto al ritmo, como es una canción bastante tranquila, pueden hacer algún arpegio ahí probando. Y el ritmo básico durante toda la canción sería algo tipo... Como siempre digo, el tema del ritmo recomiendo cantarla varias veces junto con el video. Hasta que de forma natural les empiece a salir la manera de acompañar la canción. Pero espero que les sirva de guía y nos vemos en otro video cuando ustedes quieran.